Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos hoy en un día especial, no nuestros tradicionales miércoles o viernes, sino que hoy estamos un día jueves. Por supuesto, el invitado que tenemos esta tarde hace que nos reunamos un jueves, porque es mucho más fácil, después les va a contar Mario, que lo podamos hacer el día de hoy. Él es de España, pero ahora está en Paraguay, creo que es así. Y la verdad que, bueno, contamos con la presencia de Lorenzo Bujosa Badel. Él va a hablar sobre un tema de mucha importancia y de mucha actualidad, como la oralidad y la inmediación en el proceso. Algo, este tema en forma recurrente y por distintos disertantes que hay acá dentro de este espacio, es tratado. Así que, bueno, les cuento un poquitito de Lorenzo. Lorenzo es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, es catedrático de Derecho Procesal en la universidad, es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro de la Academia Internacional de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Es coordinador del programa de doctorado, administración, hacienda y justicia en el Estado Social, ha tenido investigaciones en las universidades de Kansas, de Florencia, de Treveris, ha sido profesor invitado en universidades distintas, universidades de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Costa Rica, de Ecuador, de Estados Unidos, de Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Lituania, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela. Es autor de monografías como la protección jurisdiccional de los intereses de grupo, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Ordenamiento Español y la cooperación procesal de los Estados con la Corte Penal Internacional. Es coordinador de obras colectivas como la prueba en el proceso, proceso penal y víctimas especialmente vulnerables, aspectos interdisciplinarios, así como de otros abundantes trabajos sobre la especialidad jurídico-procesal, publicado en libros colectivos, en revistas internacionales, en distintos, además de las publicaciones, tiene diferentes tareas de investigación, y por supuesto que ha participado en numerosos congresos, en conferencias, en jornadas, tanto en España como en distintos países europeos y también americanos. Por supuesto que es un gusto tenerlo en la tarde de hoy. Saben ustedes que, como siempre decimos, que este espacio se hace gracias a la generosidad de muchas y de muchos que nos ayudan, que nos colaboran generosamente. Y bueno, es un espacio en el que venimos trabajando y que venimos sosteniendo junto con el Centro Judicial Montero y la Asociación de la Magistratura de la Función Judicial de Tucumán desde hace ya más de dos años, estamos en nuestro tercer ciclo. Así que gracias, Lorenzo, por estar en la tarde de hoy con nosotras, con nosotros, y por supuesto, gracias a todas y a todos ustedes que nos acompañan semana a semana. Ya había un montón de gente conectada que no era de acá de nuestro país, sino que les va a decir Mario, creo que era de Panamá. Así que gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, que seguramente va a ser totalmente provechosa para todas y para todos ustedes. Los digo con mi co-keeper, con Mario Velázquez. Hola, buenas tardes a todas y todos. Hola, Machi. Hola, Lorenzo. Bienvenido de corazón a este espacio. Simplemente agregar algunas apostillas a la presentación de Machi. Decirles a quienes nos están escuchando que yo tomé contacto con Lorenzo allá por el mes de febrero de este año. Había participado, gracias a la virtualidad, de algunas charlas organizadas por él como presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal que estaban celebrando desde España. Y un amigo común, que es quien me facilitó su teléfono, hablo de Diego Palomo, que también estuvo en este espacio, hizo que hiciéramos contacto con Lorenzo, insisto, en el mes de febrero de este año. Y la respuesta fue inmediata de alguien que, como lo acaba de expresar Machi, se dedica, por sobre todas las cosas, a cuestiones que tienen que ver con la capacitación, con la docencia, y presidir un instituto de las características del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de una institución desde lo internacional que también abarca cuestiones que tienen que ver con el derecho penal. Es para nosotros un profundo orgullo, Lorenzo. Y contarles que Lorenzo, esta semana, estuvo en nuestro país y lamentablemente no tuvo un buen recibimiento. le pasa lo que suele ocurrir a veces a todos nosotros en algún lugar, a él le pasó en Buenos Aires, fue asaltado, lamentablemente, y eso originó no solo cuestiones personalísimas que seguramente desacomodan la tranquilidad y por ahí las ganas de pasarla bien, más allá de que venía a trabajar en un espacio generado por la Universidad de Buenos Aires. Teníamos pensado, en primer momento, hacerlo un viernes, después habíamos pasado para un miércoles como consecuencia de esto. Hoy está en Paraguay porque los amigos y colegas de Paraguay no querían desaprovechar la oportunidad de que Lorenzo esté cerca y de poder contar con su presencia también, ellos de manera presencial. Así que, hecha esta aclaración y unida con la generosidad que tienen todas y todos los que participan de este espacio, pintan a los operadores del derecho, del lugar en que se encuentren, de coincidir en este espacio, en este mundo tan complejo, pero con vocaciones que tienen que ver con repensar el derecho, con mejorar las cosas de lo que tiene que ver con el servicio de administración de justicia. Y para Machi y para mí, la cuestión que tiene que ver, Lorenzo, con la capacitación y con estos espacios de que nadie quiere evangelizar. Simplemente las personas que aquí están dan su opinión sobre algunas cuestiones en particular y por supuesto que a mí y a todas las personas que están escuchando no han hecho nada más que explotarnos la cabeza y ver que juntos podemos mejorar. La virtualidad, la pandemia, digamos, que trajo la explosión de la virtualidad para poder seguir funcionando, ha hecho que estos espacios en todos los lugares, Lorenzo, vos lo sabés porque sos convocado de manera cuasi permanente y ya muchos docentes dicen basta, ya necesito tener contacto en tiempo real, pero aún así hoy estás con nosotros. Así que muchas, muchas gracias de corazón por dedicarnos esta horita, hora y media que vas a estar con nosotros y nada, agradecerte, te damos el uso de la palabra y ya sabes cuál es la dinámica, seguramente aparecerá alguna que otra preguntita una vez que vos termines para poder transmitirte la inquietud. Bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias Machi, muchas gracias Mario. Yo creo que he probado la paciencia y ha salido triunfadora la paciencia de Mario con todos los cambios, con todas las cosas desde, es verdad que en febrero contactamos, pero luego mis circunstancias le han complicado a Mario pues cambios continuos de fecha y por eso le agradezco especialmente pues que haya tenido paciencia conmigo. Para mí es un gran placer estar con ustedes no tan distantes como en un principio cuando fijamos la primera fecha parecía, yo no, este viaje a Buenos Aires no lo tenía previsto hasta después y es verdad que tuve un pequeño, un pequeño, en fin, un pequeño inconveniente pero debido a mí a estar confiado a mirar el celular en una esquina en la calle Belgrano esquina Bolívar lo cual no se puede hacer a las 8 de la noche en ningún lado no solo en Buenos Aires sino tampoco en, vamos, tampoco en Madrid. Salí del paso, estoy sin agenda, o sea, si me escucha alguien que tenga alguna cosa pendiente conmigo en los próximos meses les ruego que me escriba de nuevo y así vamos reconstruyendo la agenda porque eso es lo único dramático, el resto, pues no hay mal que por bien no venga y me parece que mis hijas ya me tienen un celular nuevo pagado a plazos, claro está, soy profesor universitario pero no hay mal que por bien no venga. Agradecer, como decía, al Centro Judicial Monteros, a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán, pues su hospitalidad, así sea en la distancia, para poder partir de evidencias, de cosas que todos conocemos y hacer una mirada amplia de algunas cosas que han sucedido. Saludo, por cierto, y estoy pensando en Chile, saludo a mi queridísimo Diego, Diego Palomo, que sé que está ahí también escuchando. Sé que en Chile tienen atrancada la reforma procesal civil, siguen con eso, nosotros en España seguimos teniendo atrancada la reforma procesal penal y en fin, pero en nuestro ámbito iberoamericano ha habido grandes reformas en muchos países, desde luego la chilena la reforma procesal penal fue modélica y de hecho ha servido de modelo a muchos. Si se han fijado en el título, no he distinguido entre procesos, la oralidad y la inmediación, me parece que son principios transversales y por eso me gusta trabajarlos en común, pero claro, depende de las circunstancias de cada lugar, de cada sitio, en algunos lugares pues lo hemos hecho de alguna forma, en otros de otra y en algunos otros lugares, como les decía, la reforma procesal penal española no la hemos hecho todavía. Todo el mundo coincide en que es necesaria, pero no somos capaces ni gobiernos que tienen mayoría absoluta de distinto signo ni gobiernos que tienen coaliciones difíciles que parecía que sí que podían tener más posibilidades, no lo han hecho. Pero tenemos, hablando de España, en el ámbito procesal penal que ya en 1882, que de ahí es el modelo procesal, ya se introdujo el juicio oral y por tanto las cuestiones de la oralidad y la inmediación en el ámbito, en el orden jurisdiccional penal en España son de larga data y eso ha servido, luego sirvió, luego lo diré, para dulcificar o suavizar la reforma procesal civil que, como me contaban aquí en el Paraguay, en España hasta el año 2001, que fue cuando entró en vigor el nuevo código procesal civil, teníamos en la letra de la ley la oralidad, en la letra de la ley procesal civil, pero en la práctica la inercia de la escritura era tan grande que no existió en la práctica hasta que hubo normas mucho más concretas que hacen que se haya implantado como una de las grandes novedades del código del año de la ley 1-2000, nuestra ley de enjuiciamiento civil vigente, pues que introdujera la oralidad. Pero mi, uno de los objetivos que tengo en estos minutos que voy a estar con ustedes aquí en la distancia es tratar de desmitificar la oralidad, situarla, yo creo que tiene su importancia en muchos de los procesos, pero hay que llevarla a su justo término. Hay países, recuerdo, el COGEP ecuatoriano y también el código colombiano de 2012, pues parecía que iban a solucionar todos los problemas de la justicia. A veces hemos confiado demasiado en la oralidad y desde luego la oralidad y la inmediación no son la solución de todos los males ni siquiera para muchos casos, como decía nuestro añorado Miquel de Tarufo, tiene sentido, la oralidad tiene sentido en algunos procesos, en otros la oralidad no añade nada sino que complica, algo que puede ser mucho más sencillo. Para situarnos en, partiendo de la evidencia de la que hablaba, para situarnos en coordenadas espacio-temporales o histórico-espaciales, podemos recordar que los precedentes griegos, romanos, el procedimiento por fórmulas, los precedentes germánicos eran orales, es decir, la oralidad no es que sea una novedad, he tenido por la gentileza del Poder Judicial peruano, he dado muchísimas charlas hablando de la oralidad que se ha generalizado, también estaba en la ley pero hasta hace poco en muchos de los departamentos peruanos no se ha estado implementando y da la sensación de que es algo nuevo pero no, la oralidad viene de lejos y además si pensamos en algo en lo que está trabajando el Instituto Iberoamericano y parece mentira que no se hubiera trabajado antes la jurisdicción indígena, la oralidad es también característica principal del funcionamiento de la jurisdicción indígena. Claro, hubo una aplicación generalizada de la escritura desde la Baja Edad Media por influencia canónica y durante todo el antiguo régimen, todo el Estado absoluto en que se decía que quod non est inactis non est inmundo, lo que no está escrito no existe y escritura además que esto es el problema principal, escritura unida con gran frecuencia al secreto de las actuaciones y por tanto la oralidad surgió como reivindicación ilustrada y a partir del siglo sobre todo siglo XIX, siglo XX fue incorporándose como una novedad, como algo bueno que superaba esas situaciones de vulneraciones de derechos de garantías en esa época la oralidad como algo nuevo como algo bueno que no se podía no escoger es decir oralidad como reacción a los procesos escritos oralidad como esperanza de superación de los retrasos yo les decía a mis queridos colombianos cuidado con sus con su fascinación por la oralidad parece que la oralidad va a resolver todos los males pero pero no necesariamente no por sí misma la oralidad va a superar los problemas de dilaciones indebidas que acompañan a la a la burocratización del proceso por supuesto el proceso oral en principio puede ser más más rápido pero no hay simplemente por cambiar de escrito a oral el proceso va a ser más rápido tiene que haber medios tiene que haber más más factores porque si no lo que puede suceder es que se suspende una una audiencia y se y se pospone para para otro momento si no hay calendario si no hay medios que puede ser el año el año entrante puede ser dos años más allá hubo casos en España que salieron incluso en los periódicos por lo tanto la ecuación oralidad superación de retrasos no es no es automática oralidad y eso sí que me interesa su oralidad como punto de apoyo de las garantías constitucionales del proceso aunque a veces nos llevamos nos dejamos llevar por una discutible equiparación del proceso oral con el proceso adversarial de partes de modelo anglosajón que por cierto apenas se aplica como saben ustedes ni el proceso civil ni el proceso penal completo se suelen aplicar en el ámbito norteamericano porque lo que priman son los acuerdos el pleibergaining en proceso penal los acuerdos en otros en otros ámbitos en los procesos civiles por lo tanto son modelos en realidad que han tenido mucha influencia pero son modelos inexistentes bueno dice Montero Aroca en sus valiosos escritos recuerda que Giuseppe Chiovenda es el responsable de la mitificación de la oralidad y en sus ensayos refiriéndose a esa conferencia impartida en Nápoles en 1906 él mismo Chiovenda decía lo siguiente con esta conferencia decía y con la publicación producida en el mismo año de la primera edición de Mis Principi de los Principios se inició la propaganda por mí realizada en el último cuarto de siglo para la reforma del proceso civil italiano sobre la base de la oralidad la inmediación y la concentración es decir la oralidad como mito consciente para superar las dificultades de un proceso pesado de un proceso complejo de un proceso lento que era el anterior y claro que Benda hablaba básicamente del proceso civil pero también es válido para otros tipos de procesos la misma consideración pero la aplicación del principio de oralidad tiene sus yo creo que tiene sus limitaciones intrínsecas por ejemplo yo creo que la aplicación de la oralidad procesal no puede ser completo a riesgo a riesgo de poner en peligro garantías de las partes y puntos centrales del proceso es decir yo creo que las alegaciones de las partes es bueno que sean escritas para asegurar que las afirmaciones sobre los hechos y las consiguientes pretensiones queden fijadas de manera clara y objetiva que el objeto del proceso quede bien definido y esto es esta afirmación que voy a hacer ahora la he discutido con otros colegas pero creo que también las resoluciones judiciales que ponen fin a la instancia pues es bueno que sean escritas las sentencias orales algún ejemplo hay en nuestro derecho español pero creo que poco utilizado porque es bueno no tardar con la sentencia pero también es bueno que sean sentencias reflexionadas motivadas justificadas y por lo tanto una sentencia escrita va a facilitar por un lado el control de esa sentencia por las partes por quien tenga el gravamen y puede contribuir a la publicidad coran populo que también necesita la sentencia la sentencia a distancia y por supuesto la sentencia firme otra circunstancia que implica no sé si la escritura podemos decirlo de manera mucho más amplia sobre todo en la época de los avances tecnológicos la necesidad importante de documentación recordamos que verba volan las palabras se las lleva el viento y por lo tanto por mucho que nuestro proceso penal durante más de un siglo se levantara acta por parte del secretario judicial actual letrado de la administración de justicia ese acta era manifiestamente insuficiente y digo era porque la ley de enjuiciamiento civil introdujo las videograbaciones de los juicios en los últimos años bajo la vigilancia y la custodia del letrado de la administración de justicia también se aplica en el proceso penal no sin problemas hay problemas me contaba el presidente el anterior presidente del tribunal provincial de la audiencia provincial de Salamanca que habían recibido en apelación una grabación de lo que había sucedido en el juicio de instancia y escuchando a un testigo le habían enseñado una fotografía la habían puesto en una pared transmitido a una pared y el testigo al contestar miraba la fotografía se alejaba del micrófono y lo que había dicho el testigo no había quedado grabado en esa grabación en esa videograbación por lo tanto sí que hay problemas concretos hay a veces grabaciones que no hace poco también en Salamanca grabaciones que no quedan bien que no se oyen y por lo tanto la consecuencia va a ser drástica el problema de la documentación no es un problema no es un problema menos bueno la oralidad además se ha visto como una matriz de principios los lo que ya que obenda y desde luego José Luis Vázquez Sotelo el catedrático ya jubilado de la Universidad de Barcelona han llamado principios consecuencia por supuesto la oralidad significa un predominio de la palabra hablada como medio de expresión y sobre todo en los actos probatorios si bien como decía atenuado por el uso de escritos de preparación y de documentación implica también la inmediación de la relación entre el juzgador y las personas cuyas declaraciones tiene el juzgador o los juzgadores tienen que valorar la identidad de las personas físicas que constituyen el tribunal durante la duración del juicio la concentración de la sustanciación de la causa en una audiencia única o en el menor número posible de audiencias próximas también para evitar parones para evitar atrancarnos en el procedimiento la inimpugnabilidad de muchas de las resoluciones interlocutorias y el aseguramiento también yo creo de una posición del juzgador que le haga partícipe activo en el proceso aunque ya sé que esto sobre todo en el ámbito en el ámbito iberoamericano tiene tiene consecuencias polémicas en cuanto al debate entre quienes son más favorables a una posición activa del juez y quienes son más desfavorables a esa posición activa es decir todo esto implica una perspectiva en la que se van a tomar las van a tomarse las distintas garantías como entroncadas en ese núcleo de la oralidad y la inmediación pero sobre todo hablamos de oralidad y inmediación cuando hablamos de práctica de la prueba en que por ejemplo nuestro tribunal constitucional ya desde hace mucho tiempo ha insistido en la importancia esencial en el punto central que tiene la contradicción la igualdad de armas la oralidad la inmediación la publicidad en la práctica de la prueba por ejemplo una sentencia del tribunal constitucional la número 1 de 1995 decía literalmente el procedimiento probatorio necesariamente ha de tener lugar en el debate contradictorio que en forma oral se desarrolla ante el mismo juez o tribunal que ha de editar sentencia es no lo no lo no lo dice en este fragmento del tribunal constitucional pero en 1995 se refería al juicio oral penal que era el vigente en ese en ese momento por tanto la oralidad que ha servido de eje central en las recientes reformas procesales ha sido la piedra de toque de estas reformas procesales en muchos de nuestros países hermanos la oralidad se ha visto como en parte como sucesión de ese mito se ha visto como un yo creo que un leitmotiv un leitmotiv la oralidad como elemento representativo del proceso acusatorio en lo penal oralidad como base jurídica de la reforma procesal civil el fundamento de la sentencia solo puede provenir de un debate público e inmediato estoy simplemente refiriéndome a literalmente a afirmaciones que han venido acompañando a esas reformas oralidad como factor de eficiencia del proceso oralidad como medio para mejorar la eficacia procesal oralidad como aporte hacia una justicia material eficaz pronta cumplida es decir se le ha pedido mucho a la oralidad pero claro tengamos en cuenta que y aquí parto a encaminarme a esa cierta desmitificación insisto no porque no confíe en la oralidad la oralidad me parece buena para muchos de los procesos pero debemos ser conscientes de que hay inconvenientes de que hay problemas con la oralidad el primer problema que se tiene muchos de los ordenamientos que han implantado la oralidad es la imprescindible adaptación de los sujetos procesales en sentido amplio a las circunstancias de los juicios orales por una parte los jueces que yo recuerdo cuando yo estudié los jueces civiles lo que hacían era tomar conocimiento de que iba el proceso civil en el momento que por la tarde posiblemente en su casa se sentaban en el jardín de su casa a ver de que iba la demanda de que iba la contestación y cuáles eran las pruebas que habían recogido los oficiales del juzgado los auxiliares y el pliego de preguntas etcétera y dictaban sentencia en ese momento era cuando cuando tomaban conocimiento ahora por supuesto con la oralidad eso no es posible hay que ir estudiado de antes porque habrá que tomar decisiones a medida que avanza la audiencia y para eso tienen que saber de que va el asunto y lo mismo para los abogados para los abogados litigantes que no pueden fiarlo todo a estar tranquilos en su casa redactando el escrito sino que tendrán que estar al pie del cañón en las audiencias pues tratando de argumentar bien y no haciendo como me decían en México que había sujetos procesales que había abogados litigantes que lo que hacían era leer leer el documento escrito eso no es oralidad la oralidad implica dinamismo implica mayor rapidez en la audiencia pero no implica que no pueda haber suspensiones y no pueda haber posposiciones del momento en que pueda continuar la audiencia por suceder pues algunos acontencimientos pues imprevistos además todos sabemos la publicidad que suele acompañar a los juicios orales puede ser contraproducente en algunos casos hasta el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo pues resalta la posibilidad de limitar por razones compatibles con una sociedad democrática pues hay intereses confluyentes que necesitan protección y por lo tanto van a hacer que la publicidad tenga que ser restringida o eliminada la publicidad cerca hombres la publicidad de cara al público otro elemento pues que hay que yo creo que hay que huir de él es la retórica hueca lo que vemos a veces en las películas norteamericanas la construcción de oratoria fenomenal pero con poco contenido la retórica hueca por supuesto puede incidir en el desarrollo del proceso los abogados pueden tener la tentación de pensar que el cliente va a estar mucho más contento con su trabajo si hacen un discurso estupendo pero desde luego es buena la oratoria si tiene contenido si implica argumentar bien y fundamentar bien yo creo que en estos casos la forma es buena pero el contenido debe ser mejor y en casos complejos además hay que tener cuidado porque eso puede llevar a una excesiva improvisación tanto por las decisiones que pueda tomar el juez como por las decisiones o las peticiones y alegaciones de las partes a veces eso puede implicar una simplificación que en casos especialmente complejos pues puede ser puede ser negativa para el buen andar de la administración de la justicia y como también decía en algunos casos en bastantes la vista no va a añadir nada porque de los documentos se puede deducir todo y hay procedimientos que están basados justamente en eso estoy pensando en el monitorio español que es un monitorio documental en que a partir de un documento simplemente se coloca al deudor en la posición de requerirle de pago de pagar de no pagar pero poner razones entonces el monitorio se convertiría en un procedimiento ordinario según la cuantía o no decir nada con lo cual pasamos directamente a la fase de ejecución en estos casos que la verdad que las memorias del Poder Judicial la de esta última no me he dado tiempo a verla pero hasta el año pasado pues más del 50% de asuntos contenciosos civiles iban por esta vía monitoria por lo tanto sin necesidad de oralidad por lo tanto en estos casos introducir un juicio verbal un juicio ordinario con audiencia o con dos audiencias pues parece que no añadiría nada y por lo tanto la oralidad podría ser un inconveniente por lo tanto un punto más para la desmitificación de la oralidad la oralidad no es la solución para todos es la solución para algunos casos en que el hecho de debatir de contradecir delante del juez yo creo que puede servir para tener un mejor conocimiento del contenido pero en otros casos en otros casos no el problema de la documentación el juzgador no puede recordar todo lo que percibe en el juicio las suspensiones se supone que justificadas etcétera por lo tanto eso implica una relativización de los procedimientos y la inmediación la inmediación puede ser considerada de una manera más contraintuitiva se ha dicho que las ventajas de la oralidad pueden resumirse en facilitar los principios de contradicción de inmediación de concentración de publicidad y como sabemos en sustancia significa que el jugador tiene la inmediación implica que el jugador tiene percepción directa de las actuaciones procesales sin intermediaciones y especialmente aquellas que tienen naturaleza probatoria y dentro de las de naturaleza probatoria básicamente aquellas que se refieren a pruebas personales a testigos o peritos que van a declarar introduciendo en el proceso sus conocimientos sobre los hechos o sus conocimientos científicos artísticos etcétera para la resolución del caso de verdad la oralidad puede favorecer la inmediación pero como nos recuerda Jordi Nieva no tampoco es una una ecuación la de oralidad e inmediación en realidad no puede haber una identificación absoluta entre entre ellas nos dice Jordi un juez cuando lee los escritos de las partes cumple las exigencias de la inmediación no hay ningún elemento entre el juez y el acto procesal de parte escrito pero no hay la inmediación a la que nosotros nos estamos refiriendo no hay una inmediación relacionada con la oralidad una prueba testifical realizada por un juez comisionado por auxilio judicial será oral pero no habrá inmediación porque se refiere a otro juez de otro territorio a lo mejor distante de donde se está desarrollando el proceso por lo tanto no podemos hacer esa equiparación les decía que había habido algunos factores en nuestro código procesal civil que hicieron que la oralidad y la inmediación fueran consideradas de otra manera que ya se cumpliera directamente la ley a diferencia de lo que ocurría antes que teníamos un juicio de los cuatro juicios ordinarios el juicio de menor cuantía el juicio de menor entidad era el juicio verbal pero que de verbal tenía básicamente el nombre el resto como decía la inercia de la escritura era mucha pero por ejemplo uno de los artículos que sí tuvo incidencia en el cambio en el proceso civil español fue el 137 de la ley de juiciamiento civil que exige y ahora se lo voy a se lo voy a leer exige la presencia del juzgador en la práctica de la prueba el apartado primero dice los jueces y los magistrados miembros del tribunal que esté conociendo de un asunto presenciarán las declaraciones de las partes y de testigos los careos las exposiciones explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos así como la crítica oral de su dictamen y cualquier otro acto de prueba que conforme a lo dispuesto en esta ley deba llevarse a cabo contradictoria y públicamente es decir presenciarán todas esas actuaciones personales que se desarrollen en la práctica de la prueba en segundo lugar las vistas y las comparecencias que tengan por objeto ir a las partes antes de dictar una resolución se celebrarán siempre ante el juez o las magistrados integrantes del tribunal que conozca del asunto en la misma línea por lo tanto y el punto tercero dice que lo mismo se aplicará a lo que entonces eran los secretarios judiciales o los actuales letrados de la administración de justicia respecto de aquellas actuaciones que hayan de realizarse únicamente ante ellos pero la clave está en el apartado cuarto la infracción de lo dispuesto en los apartados anteriores determinará la nulidad de pleno derecho de las correspondientes actuaciones es decir ya la inmediación y por lo tanto la oralidad tomada en serio además como intuitivamente todos conocemos y como se ha destacado la necesidad de apreciar directamente la prueba y pues eso nos lleva desde el punto de vista español a reflexionar acerca de dónde está la inmediación ocurre lo mismo que con la imparcialidad en la constitución española no hay referencia alguna expresa a la inmediación como no la hay de la imparcialidad pero sí hay proclamaciones respecto al proceso público al procedimiento predominantemente oral sobre todo dañar en las actuaciones en materia criminal que es lo que hizo la constitución de 1978 fue acoger lo que había ya en la realidad del foro español pero en el 24-2 de la constitución española se proclama el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías que es nuestra versión de la cláusula del debido proceso legal del due process of law que debe interpretarse junto a la cláusula de apertura constitucional a la convencionalidad del artículo 10-2 de la constitución y por tanto conforme a los textos internacionales sobre esta materia y sobre sobre la la jurisprudencia que los órganos creados para su interpretación y aplicación han ido han ido emitiendo por tanto la inmediación tengan en cuenta que ha sido una creación más bien jurisprudencial no legal y ha sido vista como una vía adecuada para la obtención de la convicción judicial es decir un instrumento epistemológico para acceder a la verdad de los hechos que será declarada por el juez en la sentencia como hechos probados es decir colegas como Nicolás Cabezudo Rodríguez de la Universidad de Valladolid dicen es la única técnica demostrativa para las pruebas personales y método de conocimiento y se dice que la inmediación ha sido colocada por el Tribunal Constitucional como antes veíamos junto a las demás garantías procesales esenciales de la práctica de la prueba pero recordemos que el proceso conforme a la Constitución es el proceso legalmente establecido el proceso tal y como lo haya configurado el legislador siempre respetando los elementos centrales del due process of law quiero decir que permite flexibilizaciones en casos justificados que también existen ¿verdad? por un lado se dice por ejemplo una sentencia del Tribunal Constitucional la 94 de 2002 únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de editar sentencia las practicadas en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de igualdad contradicción y mediación y publicidad pues el procedimiento ha de tener lugar necesariamente vuelve a lo que les decía antes a copiar las mismas expresiones el procedimiento el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que en forma oral se desarrolle ante el mismo juez o tribunal que ha de editar sentencia de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios aportados a tal fin por las partes es decir inmediación como medio epistemológico de conocimiento que va a servir de fundamento a la decisión del juez pero les decía la propia ley establece excepciones y paradojas que nos dan una imagen yo creo que más realista de la realidad de la inmediación hay posibilidad de pruebas anticipadas cuando hay previsibilidad de la pérdida de una fuente de prueba que si se da la garantía de una adecuada contradicción e igualdad pues van a poderse admitir el tribunal europeo de derechos humanos las admite como fundamento de una sentencia de condena aunque falte la inmediación cuando el juez competente para el conocimiento de esta prueba anticipada no es el juez que va a dictar sentencia esto ocurre en nuestra legislación o la prueba preconstituida la prueba que sufre una pérdida posteriori pero que ya se tomó con suficientes garantías durante la fase de investigación penal en la que el juez que estaba presente durante la investigación penal no va a formar parte del tribunal juzgador por lo tanto no hay esa inmediación no hay esa relación directa tampoco en la prueba obtenida por medio de la cooperación judicial internacional por definición van a ser pruebas emitidas ante otros jueces por tanto la realidad de la inmediación nos hace ver que no es tan esencial como a veces se nos ha hecho creer como el propio tribunal constitucional español venía a decir que solo es prueba aquella que se haya desarrollado con inmediación hay excepciones y excepciones que el propio sistema entiende como suficientes como adecuadas como razonables y tengan en cuenta que esto ha sido un dogma el de la inmediación y la relación con la convicción del juzgador sobre todo relacionado con la apreciación de las pruebas personales en la instancia que pues se planteó surgió con la instauración en el siglo XIX de la libre valoración de la prueba se instauró como principio novedoso el de única instancia y junto a ella la idea de que solo aquellos que habían estado presentes los miembros del jurado por ejemplo eran aquellos que podían decidir los que habían visto declarar a las personas que han emitido la prueba testimonial o las partes que han sido interrogadas pues solo aquellos que han podido presenciar la prueba son soberanos para obtener la consecuencia de esa apreciación deciden y además tengan en cuenta el jurado decidía sin posibilidad de control sobre los hechos probados y sobre esto todavía tenemos la reminiscencia del procedimiento ordinario por delitos graves en nuestra ley de enjuiciamiento criminal que se planteó justamente para tener un procedimiento adecuado para que fuera enjuiciado por el jurado de única instancia sin posibilidad de un control posterior pero en el siglo XX sobre todo a partir de la segunda guerra mundial se entendió que era necesaria la generalización de una segunda instancia la posibilidad de controlar los errores judiciales de primera instancia lo cual nos coloca ante una situación curiosa cómo controlamos ese contacto directo que ha habido entre el objeto de prueba o mejor dicho los medios de prueba y el juzgador sigue defendiéndose en la actualidad que la apreciación de las pruebas personales pertenece a la íntima convicción del juzgador de primera instancia y que no es controlable en apelación salvo casos extremos hay numerosos ejemplos de jurisprudencia española que van en ese sentido el tribunal de apelación dice no, no yo no puedo entrar nosotros no estábamos ahí no podemos entrar a discutir la convicción que ha obtenido el tribunal de primera instancia porque ellos son los que han apreciado directamente si el testigo pues enrojecía si el testigo tenía una actitud clara convincente al hablar etcétera y aquí entramos en otro punto que me preocupa que son los peligros y los riesgos de la inmediación partimos de la idea de que la cercanía respecto a la práctica de los medios de prueba personales es lo que justifica el respeto en general a la convicción obtenida en la instancia y no podemos discutir salvo que sea que haya problemas de lógica de problemas de irrazonabilidad palmaria no podemos discutir esa convicción obtenida en la instancia pero obviamente si nos detenemos un poquito y tratamos de ser objetivos esa convicción en demasiados casos es fruto de intuiciones o impresiones que no están objetivadas y que ni siquiera son susceptibles de control y ahí tenemos serios problemas para un proceso con las garantías que la constitución de las constituciones vigentes nos reclaman yo me he encontrado y posiblemente ustedes también con jueces que dicen no no yo llevo 30 años de juez y sé cuando un testigo me miente cuidado con esas confianzas porque a lo mejor la declaración testifical mejor preparada más aparentemente convincente es aquella más falsa ¿no? ¿quién nos dice lo contrario? no lo sabemos y como dice un brillante magistrado de la sala segunda ya jubilado del tribunal supremo español de este modo la inmediación se convierte en una suerte de blindaje de juicio no podemos entrar en el contenido se convierte en una coartada en una vía de escape del deber de motivar y con ello en una particular en una peculiar perdón garantía dice perfecto Andrés Ibáñez una peculiar garantía de la irracionalidad del enjuiciamiento se decía que el papel miente sin enrojecer en el brocardo alemán pero la verdad es que la persona también puede mentir sin ruborizarse y esto me hace pensar sin más en los grandes actores de películas de juicios que nos convencen en testigo de cargo escuchar a Marlene Dietrich es una maravilla y claro por supuesto que hay buenos actores que nos pueden engañar por lo tanto es muy delicado el convencerse por las apariencias por si el testigo ha sido rotundo en su afirmación o si ha estado dubitativo esto es una ciencia que los jueces en su formación como jueces como juristas no conocen nosotros tampoco conocemos y aquí una pequeña excursión a la vuelta de la esquina a través de la psicología jurídica nos hace todavía poner más en duda estos estos mitos también han sido mitos de nuestro derecho como dicen algunos colegas Carmen Herrero por ejemplo prestigiosa psicóloga social de la Universidad de Salamanca y su maestro Eugenio Garrido afirman que la psicología jurídica trata de los supuestos psicológicos en que se fundamentan las leyes y quienes las aplican bien sean juristas bien psicólogos con el fin de explicar predecir e intervenir y nos hacen ver las dificultades en la decisión judicial la enorme complejidad de la psicología del testimonio la fragilidad de la memoria del testigo las posibles distorsiones involuntarias las dificultades de control de la credibilidad del testigo es decir problemas que me llevan a pensar que la valoración de los gestos los titubeos los silencios no es una ciencia a nuestro alcance a pesar de que por ejemplo nuestra jurisprudencia tengo aquí una sentencia del tribunal constitucional la número 217 de 1989 que afirma que es consustancial a los principios de oralidad de inmediación y de la libre valoración de la prueba el examinar gestos de los intervinientes en la misma tales como los de turbación o sorpresa a través de los cuales pueda el juez o tribunal de instancia fundar su íntima convicción acerca de la veracidad o mendacidad de la declaración de los de los intervinientes en la prueba entonces claro podemos decir la inmediación no nos vale para nada fuera la inmediación porque no es controlable bueno pues yo creo que tampoco hay que ser tan drásticos necesitamos contrapesos necesitamos objetivación en lo posible racionalización y motivación en las decisiones judiciales por lo tanto lo que no nos vale es decir yo que estoy aquí escuchando al testigo estoy convencido por el testigo esto es una declaración incontrolable irracional subjetiva no cumpliría esos criterios importancia de la presencia judicial en los casos en que sea posible pero tampoco imprescindible en todos ya lo hemos visto la propia legislación establece excepciones incluso algunos autores dicen una declaración escrita puede evitar en ocasiones estos sesgos involuntarios en la apreciación que hace el juez pero yo creo que la posibilidad de que el juez esté presente tiene otro sentido no el de ser una vía de convicción no ser una vía de conocimiento porque ya vemos que esto sería irracional sino básicamente para facilitar la aplicación de las garantías esenciales del proceso para asegurar que la audiencia y la contradicción activas del órgano jurisdiccional se producen para aplicar la concentración de las actuaciones procesales para aplicar la publicidad de Coran Populo para facilitar también esa participación activa esas facultades materiales de dirección de la audiencia que tiene el juez para practicar también la prueba sobre la prueba es decir comprobaciones racionales sobre la credibilidad del declarante siempre objetivas y en definitiva para la formación de un discurso racional y justificado sobre los medios de prueba que deberá objetivar y verter en una motivación de la resolución pero claro esto ha planteado novedosas consideraciones básicamente de 2020 cuando en la medida de lo posible en la medida en que los medios los medios tecnológicos y los presupuestos y la financiación lo ha permitido la introducción de videoconferencias que superaran los problemas de los confinamientos las distancias sociales etcétera entonces se plantea la videoconferencia es una interferencia a todo esto es una interferencia a la oralidad a la inmediación bueno pues esto plantea toda una serie de cuestiones no me quiero yo alargar más de la cuenta si quieren lo dejamos para el debate para la discusión pero a diferencia de lo que ya adelanto a diferencia de lo que ha dicho alguna sentencia del Tribunal Supremo Español en que no hay diferencia entre presencialidad y la inmediación a través de la videoconferencia yo creo que es evidente lo contrario sí que hay sí que hay la mediación como ahora entre ustedes y nosotros entre ustedes y yo mismo que tenemos la mediación de uno o varios mejor dicho computadores que lo que hacen es que no sea exactamente inmediata nuestra relación la cuestión es que si eso implica cambios implica alteraciones a la sustancia y a la garantía esencial que pedimos al proceso pues en principio pues yo creo que no del todo dependerá un poco de las circunstancias concretas dependerá por ejemplo de si el testigo declara desde un palacio de justicia a otro palacio de justicia será distinto que si lo hace desde su propia casa en la que a lo mejor pues está coaccionado de alguna forma no tenemos a un secretario judicial o un letrado de la administración de justicia que pueda controlar la emisión es decir dependerá de las circunstancias concretas pero no es exactamente lo mismo como además prueban algunas normas que se emitieron cuando ya parecía que la pandemia se iba a superar aunque no fue verdad luego vinieron otras olas ya tuvimos algunas normas en España y en otros lugares en que se permitían la mayor parte de los procesos orales a través de la videoconferencia salvo aquellos sobre aquellos procesos penales sobre todo sobre delitos graves y aquellos otros en que el juez crea que la administración de justicia exija la presencialidad por lo tanto no puede decirse como alegremente ha dicho alguna sentencia como decía española del tribunal supremo español hay que tener cuidado con eso y a lo mejor hay que aplicar criterios de proporcionalidad para esa aplicación de videoconferencias otro problema que simplemente voy a apuntar que en España se planteó es la segunda instancia una polémica estructural en relación con los problemas de oralidad y de inmediación si hay una segunda instancia se planteó ya en el tribunal europeo de derechos humanos a principios de este siglo los casos estoy hablando de proceso penal en este caso los casos en que en primera instancia ha habido una absolución y que en segunda instancia con menor inmediación o con ninguna inmediación se cambia el sentido de la sentencia y hay una condena en este caso el tribunal europeo de derechos humanos en el caso constantinescu nos vino a decir que no era admisible voy a leer el fragmento de esta sentencia cuando la instancia de apelación está llamada a conocer de un asunto en sus aspectos de hecho y de derecho y a estudiar en su conjunto la cuestión de la culpabilidad o inocencia del acusado no puede por motivos de equidad del proceso decidir esas cuestiones sin la apreciación de los testimonios presentados en persona por el propio acusado o podríamos decir o por los testigos que sostiene que no ha cometido la acción considerada considerada infracción penal precisando en ese supuesto concreto que tras el pronunciamiento absolutorio en primera instancia el acusado debía ser oído por el tribunal de apelación especialmente habida cuenta de que fue el primero en condenarle en el marco de un procedimiento dirigido a resolver sobre una acusación en materia penal es decir en primera instancia había habido absolución en la segunda instancia se condenó pero sin oír a la persona que era el propio acusado que pues podía haberse defendido en una actuación oral por lo tanto se dice que en este caso se infringirían se infringiría al convenio europeo de derechos humanos pero eso implica pues problemas en la práctica sin embargo ha sido acogida esa doctrina por el tribunal constitucional español bueno no les quiero cansar más con todas estas reflexiones simplemente bueno pues agradecer su atención y bueno pues si quieren aportar objetar yo sé que no es unánime la opinión sobre lo que acabo de decir pues estoy abierto a cualquier pregunta a cualquier comentario que creo que puede enriquecer muchísimo las aportaciones por tanto Mario te devuelvo la palabra bien Lorenzo ha sido una una tomó un poco de agua relajante un poco la verdad que se ve el apasionamiento que le pones a tu a tus manifestaciones a tus íntimas convicciones la verdad que a mí este tipo de charlas como decía al principio hacen que uno tenga la posibilidad de enriquecer y de replantearse las cosas yo voy a a tirar tres o cuatro tips que vos dejaste hoy expresado con mucha claridad uno creer que por la simplificación de una modificación de una norma legislativa en lo que tiene que ver con un sistema de enjuiciamiento se van a modificar la realidad de las personas me parece que esa es una primera cuestión que parece tan real Lorenzo pero la realidad te demuestra que pasa absolutamente desapercibida porque cuando aparecen las modificaciones en los sistemas la la venta de ese producto tiene que ver con cuestiones se acaba la inseguridad se acaba la puerta giratoria la impunidad vamos a tener plazos razonables en la resolución del conflicto etcétera todo lo anterior era malo en un punto y hoy aparece como una realidad mágica todas las soluciones a los problemas que tiene un mundo tan complejo y al cual cuando Adolfo Alvarado Belloso en alguna oportunidad decía que hiciéramos el ejercicio de pensar agarrar una guía telefónica y empezar a marcar números a distintas personas y preguntarle si tenían algún conflicto de índole judicial y la respuesta es abismal es decir prácticamente todas las personas en su interrelación tienen alguna cuestión que lamentable y tristemente buscan dirimir a través de la presencia de un juez entonces ya desde esa desde esa lógica Lorenzo Adolfo planteaba bueno cuál es el número de jueces fiscales defensores que puedan resolver tamaña complejidad que tiene la sociedad y en los dos grandes tópicos obviamente en lo que tiene que ver con las cuestiones civiles y por otro lado las cuestiones penales de lo que yo acabo de escucharte a vos creo que hay unos avances muy importantes que ha tenido que ver con el proceso penal en sí mismo y la base de lo que es un sistema acusatorio donde están divididas perfectamente las funciones fiscal que investiga la defensa que contraargumenta y un tercero imparcial e impartial a decir de mi estimado amigo Adolfo cosa que comulgo y profeso la impartialidad no es un detalle es algo sustancial para quienes creemos que el derecho por sobre todo el proceso por sobre todas las cosas no es ni más y menos que un conjunto de garantías que el juez debe expresar independientemente del sistema tratando de resguardar los intereses del actor y del demandado los intereses de la víctima y del victimario leía hace muy poco tiempo quien va a estar en el en el en este ciclo de conferencias máximo langer que escribió un artículo sobre los procesos de reformas particularmente en latinoamérica y hay una una evolución este lorenzo que en los últimos 40 o 50 años nuestras geografías han sufrido las reformas más importantes desde esa perspectiva que en los dos siglos anteriores pasar obviamente de sistemas inquisitivos a procesos acusatorios pero el proceso acusatorio que la constitución establece de cualquier lugar del mundo es la del juicio 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 oral y público generalmente en eeuu en europa y vos lo trajiste al ejemplo que máximo langer también lo trae en tensión que hacen en eeuu hacen juicios no lo que se hace en el 99% de las veces son lo que nosotros conocemos como los juicios abreviados el juicio en sí mismo va desapareciendo y esto lo relaciono con el porqué y la necesidad de una reforma en estas condiciones donde obviamente la oralidad la publicidad la concentración la la contradicción son principios sobre los cuales ni vos ni yo ningún operador en un primer análisis podría hacer objeciones ahora desde esa concepción del principio a la realidad de lo que es el litigio absolutamente oralizado amigo hay una distancia sideral en primer lugar y una básica en mi país y en en muchos países latinoamericanos la formación del operador no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad porque y porque en el en el claustro universitario a vos te enseñaron materias que tenían que ver con el conflicto en sí mismo y con un adversario en el cual había que vencer en el marco de lo que por supuesto era el debido proceso si vos analizás hoy casi todas las reformas que han tenido que ver en primer lugar con el proceso penal en sí mismo el 99,99% del conflicto se debe resolver por lo que las partes acuerden la aparición de las salidas alternativas que obviamente yo te podría decir que para nada estoy en desacuerdo de que se puedan encontrar en la búsqueda de la armonía y de la resolución del conflicto y la paz social aristas que puedan llevar por ese camino pero la realidad es que en un sistema escrito o en un sistema oralizado tal cual nosotros lo tenemos concebido lo que hacemos a mi modesta entender es seguir con la lógica del trámite antes escrito y hoy a través de una audiencia oral vos dijiste cosas que son tan claras pero contundentes de lo que ocurre en una sala de audiencia yo entro en una sala de audiencia hoy Lorenzo yo tengo un sistema en mi provincia un sistema acusatorio adversarial todo oralizado desde el minuto cero obviamente hay un montón de garantías que vos las podés patentizar en el minuto uno se aprende una persona hay que ir a una audiencia con un juez perfecto el juez toma razón de esa privación de libertad le da la palabra al fiscal para que diga en qué condiciones esa persona fue privada de la libertad si se les leyeron los derechos etcétera etcétera el problema es que generalmente esta audiencia del control de legalidad sobre la privación de la libertad de una persona dura un minuto si el trasfondo y la necesidad de que el bien más preciado que tiene un ser humano es la libertad locomotiva esto debería ser motivo de análisis y de repensar en las prácticas porque obviamente el afuera del ministerio público fiscal es la misma policía que trabajaba hace un día cuando el sistema era absolutamente distinto y este ejemplo que es información empírica Lorenzo cuando lo hablamos en alguna oportunidad con Diego Palomo de Chile después de 10 años de ejercicio del sistema acusatorio adversarial de Chile se están replanteando estas cuestiones que no tuvieron en ese momento creían que no tenían ningún impacto pero que después cuando vos vas consustanciándote porque todas estas cuestiones hoy permiten hacer un análisis desde lo empírico bienvenida a la tecnología porque yo puedo saber o vos podés saber Mario Velázquez cuántas audiencias va haciendo en el curso de este año le pide un informe a la oficina de gestión de audiencias y le va a decir lleva 470 audiencias punto número exacto porque no puede haber una cuestión que fuere distinta contra eso ¿qué dije? ¿qué resolví en cada audiencia? y está grabado y está registrado ahora recién pensaba cuando te escuchaba y a la charla que dio Jordi Nieva Fenol en relación a la inteligencia artificial y la prueba es decir bueno cuando yo hoy le preguntaba en un juicio oral y público a una persona como en toda que iba a declarar como testigo lo identifico y le explico que le tengo que tomar juramento y que tiene que si cree en Dios y demás y si me va a decir la verdad y si no falso testimonio y me venía permanentemente la concepción de Jordi es decir por ese solo hecho vos crees que esta persona te va a decir la verdad definitivamente entonces aparece lo que Jordi llama como el aporte científico para la valoración de la prueba es decir la psicología del testimonio me puede dar herramientas a mí cuando yo tenga que concatenar todos los testimonios que pasaron en el juicio y que fueron obviamente que yo presencié sin haber estado contaminado porque soy el juez del juicio y yo llegué a la sala de audiencia con la pieza acusatoria que decía de qué va o de qué va a ir el juicio absolutamente con eso desde esa perspectiva la lógica de la imparcialidad y de la impartialidad absolutamente garantizada Lorenzo porque aparte a diferencia del marco de la investigación penal preparatoria el juez ahí escucha y resuelve el conflicto de parte y no puede bajo ninguna perspectiva realizar ningún tipo de pregunta en el marco de la investigación penal si yo puedo a los fines de resolver conforme una información de calidad algunas cuestiones que las partes quizás no las supieron exponer porque yo no voy a participar de esa discusión final y no haber ninguna chance de que yo me introduzca con la pregunta en la propia teoría o en la propia estrategia que tenga cada una de las partes ahora la realidad cuál es la realidad es que como nosotros no tenemos la lex arti esta del litigio oralizado y de lo que implica lo que vos dijiste al principio la absoluta y total profesionalización que tenés que tener porque vos en ese momento y a esa hora tenés que estar preparado para que cualquier situación aparezca de la verba vos no sabés con qué argumento te va a salir el abogado defensor y obviamente el fiscal es que cuando cree que están en una posición ventajosa está en una posición que ahí lo debilita y bajo ninguna perspectiva podría decir quiero tiempo juez porque no señor porque esta persona que está acá hay una sola cosa que todos los jueces no podemos desconocer y pasa en todas las legislaciones vigentes se parte de una premisa que vos sos inocente y ese principio de inocencia lo tiene que voltear quien te viene a acusar de la misma manera entre actor y demandado es decir este principio que todas las constituciones establecen es el único punto de partida sobre el cual vos vas a desarrollar todo tu trabajo tu exposición de hoy tu exposición de hoy al igual que lo hiciste en esa oportunidad que tuve de escucharte deja estos interrogantes es decir hay cuestiones que si obviamente son importantes y que nosotros definitivamente tenemos que tomar pero hay otras sobre las cuales primero lo primero y primero lo primero es el diagnóstico realmente que te permita a vos avizorar mejoras en lo que tiene que ver con el servicio de administración de justicia porque lo que está en las manos de los abogados desde cualquier lugar del mostrador son todos los bienes más preciados que vos tenés tu patrimonio tu familia tu libertad tu vida es decir no son cuestiones sobre las cuales yo me puedo dar el lujo de improvisar sin tener el dato que la propia realidad de mi lugar me está transmitiendo yo estuve una semana en Estados Unidos Lorenzo y me di cuenta que los problemas de la justicia son los mismos que tengo yo acá en Monteros la selectividad en el proceso penal la mora en el proceso penal cuántos son los procesos que realmente terminan en un debate oral y público cuáles son los que no llegan nunca todas esas cuestiones son tal cual en San Francisco o sea estaba en una en una ciudad del primer mundo y cuando hablaba con un colega amigo que me había invitado me decía Mario es exactamente igual de acá se procesa al igual que en mi país del nivel de conflicto solo un porcentaje mínimo y de ese porcentaje mínimo solo una mínima porción termina en lo que la constitución dice creo definitivamente al igual que vos Lorenzo que estas discusiones nos tenemos que dar porque lo peor que vos podés hacer con la gente es administrar una expectativa equívoca la política puede reaccionar de la manera que la política crea que se tienen que reformular los sistemas ahora quienes estamos de este lado del mostrador los operadores del derecho deberíamos de una vez por todas hacer oír nuestras voces y plantear estas cuestiones y no después que los sistemas empiezan a funcionar aparecer un montón de preguntas sin respuestas que si nosotros tuviéramos otra te diría implicancia en la conformación de un sistema para mí las cosas serían distintas creo firmemente en que este espacio sirva para eso sirva para definitivamente no renunciar a discutir no renunciar a hacer los planteos no renunciar a que todo lo que venga nuevo es mejor nos acostumbremos a establecer mecanismos de trabajo que nos permitan permanentemente redefinir estas cuestiones terminaste con el tema de la virtualidad y hoy en mi país y en muchos lugares del mundo es como si siguiéramos en pandemia los jueces siguen trabajando desde la casa y te pregunto bueno vos vas al cine vas a la cancha de fútbol volviste a tu actividad en todos los lugares y lo único que tenés seguís haciendo en tu casa es dictar sentencia y resolver nada más en el caso mío nada más y nada menos que la libertad o no de una persona si yo comparto con vos de que estamos unidos frente a una computadora está el fiscal está el defensor está el imputado está la víctima con eso se resolvió las garantías que la constitución establece como tal yo tengo mis reparos y mi plena convicción de que no ahora desde el punto de vista formal mira bueno pero está vos esto y yo estamos todos ¿cuál es el problema? no ¿cuál es el problema? no el problema es que la sala de audiencia y la presencialidad implica mucho más que eso mucho más que eso y creo sinceramente que si vos querés un sistema acusatorio oralizado puramente tenés que tener los recursos primero para hacer frente a eso tengo que tener las salas de audiencia tengo que tener los sistemas de videograbación tengo que tener la capacitación y no después después de que le prendiste la luz y empezaste con los problemas amigo y generalmente esto pasa en cada vez que escucho sobre esta temática apareció la norma después vemos cómo lo vamos acomodando amigo hecha esta esta aclaración te quiero tirar un par de preguntas Diego Palomo por supuesto está participando y Diego qué opinás yo ya creo que ya sé qué opinás sobre el carácter intransable que algunos dan al paquete de la oralidad particularmente un juez con amplios poderes en estímulos a las medidas alternativas de salida de conflicto y lo que tiene que ver con los recursos y la imposibilidad de recurrir determinadas cuestiones que tienen que ver con los jueces de grado estaba estaba pensando cuando cuando estabas hablando en algo que otras veces he dicho en otras en otras reuniones virtuales y no virtuales deteniéndome en la perspectiva penal fíjense que nuestros códigos penales cada vez son más gordos es decir la parte especial de nuestros códigos la de mi hija que acaba que en junio pasado ha terminado la carrera de derecho el código penal que ha estudiado ella es como cuatro veces más grande que el que yo estudié en los años 80 es decir hay una inflación penal que luego el sistema jurisdiccional no puede no puede de ninguna manera asumir y entonces claro que ocurre pues lo que nos ocurre en Argentina y lo que nos ocurre en España y desde luego lo que hemos dicho que ocurre y que hemos constatado en Estados Unidos es decir que se estimulan los acuerdos lo que en España llamamos conformidades porque en España tenemos procedimiento abreviado pero no es lo mismo que lo que es el procedimiento abreviado en Argentina son las conformidades lo que equivaldría a eso y por lo tanto en todo ese contexto los problemas de oralidad de mediación todo lo que llevamos dicho hoy incluso bueno yo que tuve la fortuna de organizar nada menos que un congreso internacional sobre la prueba que prueba hay en estos casos es decir la prueba donde se queda la prueba la prueba no está en ese 99% de procesos que en Estados Unidos se terminan con un acuerdo de las partes bueno vale con los problemas también de fondo de fundamento y de como como dice mi amiga Teresa Armenta con esas derivas de la justicia con esos pasos hacia la privatización que podemos discutir y con límites etcétera pero que el sistema no estaba pensado para eso no nos hemos adaptado para esa realidad cambiante que nos ha atropellado por lo tanto en fin en realidad de intransable la oralidad nada es decir la oralidad a la vista está que se evita por acuerdos de las partes continuamente continuamente en lo civil y en lo penal que es más más llamativo todavía entonces me parece que es que es algo que desde luego que no somos conscientes y que quizás no yo como profesor de universidad con dedicación exclusiva pues me recojo mi parte de culpa de decir que no formamos a los alumnos más que lo que dice la letra de la ley que no es la realidad que luego en la realidad pues nos encontramos con una con unos con unas atrofias no de esas de esas partes que nos que nos llevan a afirmar en por supuesto más en unos ordenamientos que en otros y dónde está la prueba y la prueba no era como nos decía Benzam el arte de la prueba es el arte del proceso o el arte del proceso es el arte de la prueba pues pues tenemos muchos procesos sin prueba muchos procesos en que terminamos con una sentencia firme que además no se puede recurrir si no se si no se discute por ejemplo la emisión del consentimiento por parte del del que ha aceptado la pena la pena mayor de las impuestas en el sistema español y donde ha habido prueba claro hemos tenido fuentes de prueba y eso es lo que ha fundado la acusación del fiscal pero pero no decíamos que había presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme y que el procedimiento necesitamos contradicción oralidad y demás contradicción porque el sujeto dice acepto y me evito y me evito el juicio y me evito el juicio oral pero pero esto no es lo que estaba inventado no es el esquema general que hemos estudiado y que explicamos todavía en las facultades o muchas muchas de ellas y que como decíamos lo que establece el propio ordenamiento constitucional que es de donde se depende todo entonces Máximo Langer habla de la administrativización del servicio de administración de justicia que en realidad que en realidad es un fenómeno que trasunta en cualquier latitud digamos no es una una cosa que la hayamos tomado los argentinos o que la hayan tomado en otro lugar de Chile o en el que fuere sino que la propia realidad de lo que vos tenés y para poder hacer frente a esto que te decía al principio bueno qué nivel de conflicto tengo y también hasta qué punto el juez nosotros tenemos normas que dicen las partes podrán utilizar el mecanismo que mejor les cierre en el sentido de garantir la paz y la armonía en tanto y en cuanto algunas reglas básicas el juez pueda preestablecer digamos por así llamarle pero en el en el acuerdo del del juicio abreviado el juez está limitado a dos cuestiones este Lorenzo en primer lugar esa manifestación de voluntad de una persona que reconoce el hecho por el cual se lo va a acusar de manera lisa y llana y libre de toda injerencia y que le y que le previamente le expusieron porque ahí inclusive no sé cómo será en tu país pero en el caso nuestro hay juicios abreviados con pena de ejecución condicional cuando es de ejecución condicional a la par de la condena van reglas de conducta esas reglas de conducta la persona las tiene que observar de conformidad al código penal es decir al código de fondo durante una X cantidad de tiempo que generalmente está preestablecido el problema es que generalmente el imputado y en función de la materia prima que nosotros trabajamos todos los días lo más probable es que vuelva a cometer un hecho cuando esa persona vuelve a cometer un hecho y es de nuevo sometido al proceso le aplicaste la primera y le aplicas la segunda yo lo advierto esto claramente cuando en la audiencia le pregunto a la persona cuando estoy viendo la exteriorización de la voluntad que obviamente hay que ser honestos con esto la profundidad en cuando a veces los abogados se sacan el problema es decir resolvieron el conflicto definitivamente en aras del interés de su cliente o se sacaron un problema para poder facturar por lo que fuere ahí hay un signo de pregunta pero vos te das cuenta por eso digo de la presencialidad en la audiencia cuando yo le pregunto esto a la persona te das cuenta hasta qué punto tomó la decisión tal cual el juez la tiene que exteriorizar si me contesta que sí yo no puedo pasar por esa autonomía de voluntad no puedo decir bueno yo tengo internamente mi impresión que es la que te estoy planteando ahora porque no sería dejaría de ser la función mía en ese momento y a esa hora pero es lo que nos pasa y después cuando vas a analizar la otra cuestión que tiene que analizar el juez son las evidencias que luego del acuerdo entre partes tuvieron el carácter de prueba ahora de prueba sin discusión de prueba sin el argumento y el contraargumento claro y se limitó y la única posibilidad que tengo yo de salir que de hecho lo 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 hago en ocasiones porque apareció inclusive un nuevo vicio no sólo el que está relacionado con esto sino también cuando las partes quieren acomodar ese hecho que sucedió y que sucedió de tal manera cuyas evidencias determinaban que la calificación penal podría ser esta y que como esa calificación no permite esta salida lo trato de acomodar como sea a que aparezca disfrazado caso de un robo agravado y lo querés aparecer como un robo entonces esa es una de las posibilidades que tiene el juez para profundizar y decir no señor si usted en la audiencia de formalización de la investigación me dijo que las evidencias eran esta 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 y esta y hoy con esa misma evidencia me quiere decir que ya el tipo penal que estaba calificado provisoriamente era de robo agravado ahora es de robo digo no acepto el acuerdo se la hablan dos actas y obviamente tiene que intervenir otro magistrado pero cuando vos interactuas con los operadores de otros lugares es un vicio que aparece y que tiene que ver con la llenada de estadísticas y decir cuántos conflictos que ingresaron terminaron estas cuestiones uno las ve y yo digo que bueno en ese sentido como te dije al principio que importante es que hoy uno puede decir tiene la información para determinar ¿sabes cuántos juicios voy haciendo yo en dos años de el nuevo sistema acusatorio adversarial? ¿cuántos juicios orales crees que voy haciendo? tiró un número yo tengo una una realidad una jurisdicción de casi 200.000 habitantes y el nivel de conflictos anuales que pueden ingresar en una fiscalía son de alrededor de 6.000 legajos ¿cuántos juicios crees juicios orales y públicos que voy haciendo? ¿qué número crees? pues creo que pocos ¿cuántos? ¿qué sería poco? 600 3 3 3 3 punto sinceros 3 3 juicios orales 3 ¿sabes cuántas condenas tengo como juicios abreviados? muchas muchísimas cientos cientos claro ese es un reflejo es clarísimo bueno esa información vos la podés trasuntar hoy con esta realidad de la que te acabo de decir cierto claro claramente claramente ahora esta realidad amigo también existía antes del sistema acusatorio adversarial oralizado ¿se entiende lo que digo? y este sistema implicó una erogación que obviamente es muy importante jueces fiscales defensores infraestructura salas de audiencia videograbación etcétera 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 la pregunta es si es que cambiamos esto para más o menos porque cuando uno empieza a bucear y a buscar la información sobre las modificaciones de los sistemas te encontrás con esta realidad si algo podés aprender de algún lugar que lo viene aplicando es decir a ver cuántos conflictos tuviste cuándo terminaron es exactamente Lorenzo el mismo el mismo número el número es tal cual nosotros pasamos de un sistema de procesados sin condena a un sistema de condenados sin proceso sin proceso como el sistema del juicio propiamente dicho estamos hablando obviamente hay un proceso está fuera de toda discusión amigo preguntas el doctor segundo Belorvino te pregunta cuáles son tus criterios de valoración de la aplicación de la oralidad en los procesos civiles y penales por los operadores del derecho que garanticen la inmediación igualdad y tutela judicial efectiva cuáles serían cuáles serían los criterios de valoración de la aplicación de la oralidad para que se pueda hacer patente la inmediación la igualdad y la tutela judicial efectiva cuál crees vos es decir cuando tenemos solo prueba documental está clarísimo que no necesitamos oralidad cuando cuando sobre todo en esa estructura monitoria de donde desde el documento ya surge una deuda que además es difícilmente objetable cuando hay claro la oralidad se apunta básicamente cuando tenemos pruebas personales pero con todas esas con todos esos cuidados de no atender a la prueba personal como si la oralidad y la inmediación fueran sistema de conocimiento más concretamente pues me parece muy complicado me parece muy complicado el definir definir criterios a priori tal cual tal cual una colega de de Panamá te pregunta si con la oralidad se pretende ejercitar el principio de concentración ¿no cree usted que se limitaría el tiempo a las partes para ejercer determinados derechos? bueno no está de más limitar siempre que sea razonablemente limitar el tiempo a las partes las partes no pueden no pueden ejercer filibusterismo en la defensa de sus clientes hay hay excesos en todo eso no solo en las intervenciones orales sino hay normas internas de tribunales españoles que limitan las páginas que debe tener una demanda eso me parece más delicado me parece más delicado pero que se que se limite razonablemente es decir que el abogado que declara que alega que tenga que ir al grano y que no se vaya por las ramas me parece que y ahí a lo mejor Mario no está de acuerdo no está de todo de acuerdo conmigo creo que es una de las facultades materiales del juez que tiene que controlar eso no y de hecho es así es decir particularmente en cuestiones que tienen que ver con los alegatos con cuestiones que tienen que ver con citas de doctrina y jurisprudencia uno le pide a la parte sin coartar el derecho y el ejercicio de defensa material o del ministerio público fiscal independientemente del orden en función de que inclusive el poder de concentración que puede tener una persona para tratar de recabar esa información que tiene que ser inmediata es decir yo salgo entré a la audiencia si salgo y tengo que volver con la respuesta Lorenzo o sea no puedo decir salvo en determinadas situaciones de mucha complejidad paso un cuarto intermedio por 24 horas si no 5 o 10 minutos media hora yo vuelvo una vez que escuché todo lo que tenían y vuelvo con la respuesta a diferencia inclusive de lo que es el sistema americano donde bajaron el martillo blanco negro sin ningún tipo de explicación se dieron vuelta a todos y San se acabó o sea no hay no hay ningún tipo de discusión en ese sentido no hay reflexión no hay no hay no hay y es así otra colega pregunta si con doctor creo haberle escuchado decir la expresión practicar prueba sobre la prueba podría confirmarse si escuché bien y de ser así y de ser así le pediría que me regale por favor una explicación de a qué se refiere específicamente prueba sobre la prueba es básicamente cuando nuestro sistema procesal penal permite cierta iniciativa al órgano jurisdiccional al juez a los tribunales o al juez unipersonal que está conociendo del juicio oral es decir cuando se plantea una una prueba sobre una por ejemplo una declaración testífica que se está emitiendo y que otra parte plantea algún algún elemento en discusión con esa prueba el juez puede tener puede pedir que se practique esa esa prueba en el sistema español no me lo he inventado yo sino que es una expresión hasta del del tribunal supremo español practicar prueba sobre la prueba que se está llevando a cabo básicamente pruebas personales que exigen otra otra prueba relacionada con eso o una prueba pericial sobre una sobre sobre una actividad que se está desarrollando una actividad probatoria que se está desarrollando también se puede exigir claro eso puede poder ir en contra del principio de concentración y por tanto se tiene que que aplicar y que se tiene que admitir solo en cuando sea estrictamente necesario porque a lo mejor hay que llamar al perito y eso supone una suspensión entonces nos cargamos la concentración pero se trata de eso de pruebas que se están practicando y que plantean la necesidad o la discusión de introducir otra prueba sobre lo que se está afirmando eso lo ha planteado ante el supremo nosotros tenemos Lorenzo en ese sentido en el marco del proceso penal una audiencia que se llama de control de acusación y de admisibilidad de la prueba esa es una audiencia muy importante porque es la que puede determinar al juez que está interviniendo si realmente hay mérito para que la causa pase al juicio oral y público en esa audiencia las partes ofrecen todas las pruebas que van a intentar argumentar y contra argumentar valga la expresión en el caso de las defensas las distintas posiciones el juez en ese estadio de esa audiencia es el portero es decir yo en relación a la pertinencia a la relevancia a la no sobreabundancia sobre el hecho motivo de la investigación penal es el que va a determinar qué prueba y qué prueba va a quedar sin ingresar al juicio porque en realidad el ejercicio es que en el proceso se discuta sobre aquellas cuestiones en las que las partes no están de acuerdo y aunque parezca loco al no tener este ejercicio que tiene que ver la litigación oralizada Lorenzo se llega a pensar que vamos a discutir que la persona murió y que en consecuencia tenemos que traer a quien preste testimonio sobre el acta de defunción o sobre la edad en el caso de un delito contra un menor tener que traer a una persona que diga que realmente tiene esa edad o que he hecho el examen de lo que tiene que ver con la capacidad para el discernimiento y la comprender la criminalidad del acto que tenga que aparecer el perito psiquiátrico estos hechos notorios nosotros llamamos lo que se llama convenciones probatorias el juez si no hay yo no avanzo hasta que diga señores ustedes se tienen que poner de acuerdo a ver el hecho sucedió en el domicilio tal está controvertido eso y vos te das cuenta que te dicen no bueno entonces esa cuestión no puede ser llevada a debate y traer 25 personas que son policías que a la postre prestan un servicio a la comunidad ese día o dos días no van a poder cumplir esa obligación que es la básica estas cuestiones Lorenzo estas cuestiones son trascendentales en en un sistema como el que vos querés implementar con la oralidad plena y sobre el cual poco ejercicio se tiene o escaso particularmente amigo una última pregunta y y te dejo hemos respondido a a colegas no solo de mi país sino de afuera hay mucha pero mucha gente eh eh Lorenzo de Panamá de las distintas universidades que te han estado escuchando este de Chile de Paraguay eh así que ha sido realmente una una tarde noche eh imperdible para nosotros imperdible y la última pregunta y le pido disculpa si por ahí quedó alguna eh la oralidad no necesariamente se traduce en un rápido avance de los procesos por lo tanto ¿qué factores podrían insertarse en la ley para obtener procesos expeditos en tu opinión? Bueno el problema es que no solo es en la ley no no solo se no solo reformando el proceso es cuando se obtiene la oralidad ya podemos tener una maravilla de proceso diseñado con todas las garantías y con todas las maravillas que si no se ajusta a las a las circunstancias de la realidad si faltan jueces por ejemplo si faltan si faltan si queremos juicios orales con inmediación etcétera pero nos faltan salas de audiencia pues ocurre lo que ha ocurrido en algunos lugares es decir los señalamientos que llamamos en España van a ser los señalamientos que caben según el espacio que tenemos si no tenemos espacio para hoy habrá que ir a mañana si mañana lo tenemos lleno habrá que ir a la semana a la semana entrante y así sucesivamente por lo tanto la ley no es la solución de las dilaciones indebidas o del proceso en un plazo razonable del que habla el convenio europeo de derechos humanos yo encontré un documento en la en la gaceta oficial es decir el antecedente del diario del boletín oficial del estado como de los años 30 del siglo del siglo 19 ni siquiera del pasado del 19 un texto que se que no tengo aquí los datos pero se refería al problema de de las dilaciones en los procesos penales una norma cortita que iba dirigida a resolver el problema que entonces como 1830 y pico se veía el principal de los problemas la dilación indebida de los procesos por lo tanto no es nuevo ni es reciente el problema que tenemos uno de los principales problemas y eso lo comenté con una buenísima ya jubilada profesora de historia del derecho de mi universidad Paz Alonso Romero y me dice uy Lorenzo pero si hay normas de esas varios siglos antes varios siglos antes ya se ya se detectaba el problema más en el en el proceso penal que es más obviamente es todo más más duro más dramático pues la necesidad de acortar plazos todo eso ya parecía en normas que ella había examinado que era por cierto una de las principales investigadores del mundo en el proceso penal del estado del antiguo régimen del estado absoluto por lo tanto esto de las dilaciones me temo que no lo vamos a resolver nosotros porque ni siquiera es del siglo XIX sino de mucho antes y desde luego no lo vamos a solucionar con trámites claro en España han funcionado los llamados juicios rápidos es decir los juicios en los que flagrancia sí flagrancia y algún dato más y algún elemento más pero en resumen de fácil instrucción no de fácil claro y ya la idea es que ya puedan acabarse esos esos procesos lo ideal es que solo acuse el fiscal en España no tenemos monopolio de la acusación del fiscal si solo acusa el fiscal todo va a ser mucho más rápido porque van a poderse en los días de guardia del juez del juez competente van a poder dictarse sentencia y se hace se hace muchos con lo cual bueno pues ha habido discusiones acerca de si ahí las garantías de vida se mantienen o vamos a planteamientos estajanovistas que yo creo que existen en por lo menos en algunos juzgados por lo menos en España de lo decía Mario de aumentar las estadísticas y despreocuparse por lo demás porque buena parte del sueldo también de los magistrados va a ir en función de las cifras de juicios que hayan visto entonces ese es un elemento también que hay que considerar fíjate que los códigos nuestros más modernos han establecido una cuestión que para mí es importantísima que esto de la posibilidad del plazo razonable los códigos de cuarta generación que se le llaman a los que estamos implementando nosotros aparece la perentoriedad del plazo entonces el Ministerio Público Fiscal desde el momento que formula cargos tiene seis meses para decidir si cierra la investigación y vamos a la segunda etapa o va con el requerimiento de sobresedimiento pero es que aquí es que aquí que sobre esta evolución en el sentido de decir bueno bueno podés tener cine 10 y por supuesto si hay un caso complejo ese está la posibilidad de la prórroga el proceso desde que se inicia hasta que debe terminar en el debate oral y público no puede durar más de tres años eso lo establece el ordenamiento procesal local vos sabés que en mi país existen tantos códigos procesales como provincias existen entonces las más avanzadas van por este camino ahora la Corte Suprema de Justicia hace muy poco sacó después de de casi diez años de espera un pronunciamiento en el caso Price que tiene que ver con que tiró por la borda este avance de los códigos procesales en relación al plazo razonable es decir que ya no habría este límite en el sentido de que yo te puedo tener sin edie en el marco del proceso estas cosas que suceden y que a mi criterio la Corte modifica lo que es la posibilidad inclusive de que las provincias avancen en un sentimiento caro para lo que es el prestigio del servicio de administración de justicia si yo tengo elementos para ir a juicio para formular cargos tienen que ser de tal seriedad y de tal magnitud que permitan que vos sufras todo ese tiempo obviamente el menor costo posible en cuanto al tiempo porque si te puedo tener el tiempo que quiera es un contrasentido Lorenzo en no tener y no mantener el tema del operatorio de los plazos yo siempre lo hablaba con Adolfo Alvarado si vos no pagás un servicio público el día del vencimiento si vos no pagás tu tarjeta de crédito si vos no pagás tu servicio médico el día y a la hora que vence ¿qué ocurre? ocurre que te van a reclamar un interés ocurre que te van a reclamar la mora etcétera etcétera y tenés que ir y pagar no hay alternativa siempre en relación a las conversaciones con mis pares yo decía ¿y de dónde sale esto de que los plazos son meramente ordenatorios? ¿de dónde surge eso? ¿cómo le puedo explicar yo a la persona que bueno si el código dice dos meses pero para mí pueden ser un año dos tres cuatro cinco ¿de dónde surge eso? por supuesto la misma respuesta que tuviste vos tuve yo yo trato por sobre todas las cosas siempre traté de en función de mi trabajo tratar de respetar esas reglas que son básicas y que son de oro y también entiendo que los jueces en particular de mi país y en las instancias obviamente en las que estamos hablando como jueces de garantía como jueces de juicio no estamos para escribir tratados de derecho Lorenzo quien quiere escribir un tratado se tiene que dedicar a otra cosa y por supuesto los tiempos en el ejercicio de la magistratura cuando vos dijiste si juro y bueno en un punto sos esclavo de esta de esta realidad que te toca en la función y si no estás en condiciones de poder afrontarlas tenés un derecho que es inalienable es decir hasta acá llegué no puedo con mi trabajo y doy un paso al costado yo espero ansío la verdad te digo de que los jueces podamos rendir cuentas de cara a la sociedad en función del funcionamiento de un sistema de administración de justicia pero poniendo las cosas en su lugar diciendo las cosas que hay que decir porque si no la gente lo único que hace es generar un odio un resentimiento y vos no podés ir detrás de los acontecimientos la justicia como servicio debe necesariamente en todos los lugares del mundo me parece plantearse estos esquemas cuando yo digo que formo parte de un poder del estado es para ejercer ese poder del estado en el tiempo que la república y la constitución lo establezca y sin lugar a dudas Lorenzo para terminar el aporte de la academia el aporte de las universidades de las escuelas de derecho es hoy un tiempo sobre el cual nosotros también tenemos que hacer un mea culpa y retroalimentarnos de lo que estamos realmente formando para el derecho que se viene está en discusión si mañana la inteligencia artificial va a determinar que una máquina diga si vos sos culpable o inocente ojo no estamos muy lejos de apreciaciones que nosotros podamos hacer en lo particular Lorenzo no estamos muy lejos de eso así que amigo ha sido un enorme un enorme placer haber contado contigo en este espacio espero poderte conocer personalmente en alguna oportunidad seguramente voy a tener esa dicha en algún lugar de encontrarnos y si por supuesto por esas circunstancias de la vida llegas a venir de nuevo a la Argentina y podés venir es difícil que yo te diga que desde España voy a poder trasladarte hasta acá la realidad económica y financiera del país es muy compleja pero si en alguna oportunidad venís invitado quizás por alguien que tenga los recursos necesarios para sostener una estadía desde algún lugar de la Argentina para acá si te vamos a poder traer y desde ya asumo el compromiso de que de que vengas a Tucumán somos muy buenos anfitriones se come muy rico se toma un buen vino como ustedes los españoles están acostumbrados de corazón muchísimas muchísimas gracias por este tiempo amigo querido muchísimas gracias Mario muchísimas gracias a todos los que han tenido la paciencia de atender lo que hemos dicho y de seguirnos un abrazo a Chile a mi hermano Diego a mis amigos panameños a todos los que nos han escuchado no sé exactamente de dónde son ni quiénes son pero agradezco mucho el interés yo conozco más allá de Tucumán pero Tucumán no me lo salté cuando tuve ocasión de ir a Salta y a Jujuy y por supuesto las veces que he ido a Chile por tanto si la providencia nos acompaña pues espero poder visitaros a Tucumán y disfrutar de vuestra hospitalidad de momento también estáis invitados a Salamanca espero poder acogeros como os merecéis y muchas gracias por vuestra acogida en la distancia que tengas un hermoso regreso disfruta no sé cuando volvés a España de los amigos de Paraguay que también son muy buenos anfitriones también y vuelvo a decirte agradecer a un montón de personas más de 100 personas que han estado interactuando pero hay muchas más que no escriben escuchándote atentamente y todas son felicitaciones por tu claridad en la exposición de conceptos así que tarea cumplida amigo tarea cumplida con creces y nos estamos viendo a las personas que nos están escuchando un buen fin de semana y fin de semana largo en este país jueves viernes y lunes y la próxima semana vamos a tener una actividad el día viernes así que los esperamos como siempre a las 19 horas un gran abrazo un gran abrazo Lorenzo y buen regreso adiós 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 adiós